Dios los pentecostales Bueno, en varias ocasiones visité en la ciudad de Pasto al hermano Vallejo y en una de mis visitas mientras él estaba en la UCI yo hablando le decía Vallejo, ¿te diste cuenta la canción que compusiste y que por muchas veces cantaste? Yo no me preocupo por nada y vivo feliz mi vida los años se van pasando se acerca mi despedida a veces uno lo dice con esperanza pero se compromete uno a saber que uno por aquí es transitorio ¿sí o no? hoy le tocó a él y ya sabe que la nuestra también se acerca pero la confianza es que estamos en Cristo Jesús queremos cantar esta canción aquí con este gremio de músicos y cantantes saludos del hermano A. R. Sascadio también que desde Valledupar y mucha gente de Colombia a través de la radio PUC están pendientes de todos estos actos de ceremonia del tremendo ministro de la música cristiana nuestro hermano Luis Alberto Vallejo la gloria sea para Dios yo creo que todos nos sabemos esta canción Más allá de las estrellas allá es donde está mi patria allá se acaban mis penas allá está el reino de mi alma allá tengo vida eterna que paso voy por este mundo mis pies tengo aquí en la tierra yo solo estoy esperando el final de la trompeta debe haber un aplauso para el más grande ¡Aleluya! ¡Golio a Dios! ¡Golio a nuestros oficiales de distrito! ¡Y que Dios los bendiga por todo esto! ¡Perdón! 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 Yo no me preocupo por nada Yo vivo feliz mi vida Los años se van pasando Se acerca mi despedida No volvería a reparar Más allá de las estrellas Allá es donde está mi patria Allá se acaban mis penas Allá está el dueño de mi alma Allá en tu vida eterna Que paso hoy por el mundo Mis pies vengo aquí en la tierra Yo solo estoy esperando El final de la trontera ¡Aleluya! ¡Ese aplauso a la de Reyes! ¡Aleluya! ¡Ese aplauso a Jesús! ¡Que viva la gracia! ¡Que viva Cristo, papá! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Jamás me ha desamparado Si estoy enfermo y sana Si lloro, me enguja y llanto No he visto otro Dios tan bueno Con él me voy al cielo Allá es donde está mi patria Allá se acaban mis penas Abraza el dueño de mi alma ¡Aleluya! 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 Mi desierto y mafiel la tierra Yo solo estoy esperando El final de las trontera ¡Gracias!